Hola, mi nombre es Vanessa. Soy niña difusora del municipio de Concordia y hoy quiero hablarles sobre los importantes cuidados que debemos de tomar con responsabilidad durante esta contingencia. Debemos de permanecer el mayor tiempo dentro de nuestro hogar y solo salir para cosas imprescindibles. Debemos de lavar nuestras manos con frecuencia. Debemos de acentuar los cuidados con las personas de mayor riesgo. Y si usted padece de alguno de los síntomas, comunicarse con un médico antes de recurrir a una institución de salud. También es importante conocer el número de contacto de nuestra comunidad para así reportar algún caso sospechoso. Seamos responsables, cuidémonos y tomemos las medidas adecuadas.